Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial Y el día de hoy vamos a poner a prueba Las 7 líneas amigos al máximo Esperemos poder llevarnos un buen premio Ya vimos una línea por 10 3 líneas por 10 5 líneas por 10 Y vamos a probar La número 7 amigos Esperemos suerte buen premio Marcamos apuesta E iniciamos juego 70 pesos el tiro Ahí va Gracias a todos los que se siguen sumando A esta gran familia moneditas oficial En todas las redes sociales A ver ahí 280 Buen premio Doblaje difícil Se pone cada vez más difícil amigos Porque el crédito se va más rápido Ya que la apuesta pues es más alta Pero de igual manera Los premios Está aún un poco mejor Están un poco mejor Y hay más oportunidades 30, 50 50 pesos A ver ahí 130 Un doblaje Difícil amigos Seguimos Seguimos No quiere soltar cartas bajas Le seguimos intentando Ahí anda el bonus Con un buen bonus Con un buen bonus Nos vamos para arriba Con el crédito Y pues La finalidad de estos videos De esta serie amigos Es de que ustedes miren Cuál apuesta Nos suelta más premios Con el mismo crédito El mismo tiempo Si es que llegáramos a llegar A los 5 minutos En unos videos No hemos alcanzado a llegar A los 5 minutos Pero Le vamos a seguir intentando 280 Doblaje difícil 30 60 pesos Casi no recupera el tiro 30 Vamos, vamos, vamos Nos queda Mitad de crédito amigos Y no ha soltado bonos Esperemos suerte Pero Que venga con buen premio 40, 70 Recupera el tiro Damos doblaje Difícil No quiere soltar cartas bajas Amigos 6 70 Nos recupera el tiro Damos un doblaje Nada amigos 200 Buen premio Vean Vean los doblajes Todo puede pasar Casi siempre con los últimos créditos Es cuando empiezas a soltar premios Y este fue el último tiro De 7 líneas por 10 Debajo 7 líneas sencillitas A ver ahí 10 2 10 10 pesitos 10 pesitos Y finaliza este video amigos No soltó nada Como pueden ver En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Nos quedan 2 pesitos Nos soltó el bonus Pero pues ya no va No va a contar Amigos Yo pienso que ya no nos va a recuperar Pudiera ser Pero la veo difícil Que nos tocara Bueno no Aunque nos tocara uno de esos Serían 100 pesos Y no nos recuperaría mucho Una cereza de 2 pesos amigos Vamos 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 Otra cereza De 2 en 2 amigos Vamos por esos Mil pesitos A recuperar crédito De inicio Se esquineó Nos dio 7 pesitos Un tiro más Bajamos la apuesta Y finalizo este video Les agradezco el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Saludos para todos Nos vemos en la próxima Ánimo